Hola a todos de nuevo, está Natalia, ¿cómo estás? Hoy yo les traigo algo especial, ¿vale? Lo que les traigo en especial es simplemente es que me llegó en el correo estas cartas de Lennon, ¿vale? Que se llaman The Healing Light Lennon, de Christopher Butler. Y quería abrirlas, porque todavía está en su plastiquito, quería abrirlas al frente de ustedes, ¿ok? Gracias, mezcal, por decirme que está todo bien. Quería abrirlas al frente de ustedes para que simplemente la vieran rapidito, ¿bien? Voy a mirar aquí la cámara rapidito, para que entonces podamos ver simplemente este mazo que voy a ver aquí para que ustedes lo abran, ¿bien? A ver si se puede ver aquí, muy bien. Yo tengo aquí el mazo, a ver si puedo conseguir algo que pueda yo con darle aquí el plástico, ¿bien? Voy a abrirlo aquí, porque es que me muero por abrir este paquetito. Vienen varios idiomas, honestamente, estoy notando aquí, viene en inglés, viene en, ¿cómo se dice? En español, viene en italiano, viene en francés, viene en ruso y viene en portugués. So, que tiene varios, 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 varios idiomas aquí, ¿ok? Abrirlo aquí rapidito, así lo puedo abrir. Y sacarle ese plastiquito que tiene de nuevo. Así podemos abrir aquí rapidito. Muy bien. Así lo podemos abrir. ¡Abre! Muy bien. Tiene un librito, un librito bastante gordito, como pueden ver aquí. Tiene varias cartas. No sé en qué idiomas podrá estar, pero tenía varios. ¿Ok? Como pueden ver aquí tienen tiradas también. Muy bien. So, que tenía varios aquí. Veo italiano aquí. A ver si tiene español igualmente. ¿Ok? Tiene varios, varios aquí. Déjame mirar aquí si tiene idiomas español. Veo aquí tiene, eh... Tiene en portugués. Tiene en, ¿cómo se dice? En francés. Oh, tiene español también. O sea, tiene también el idioma español. Y habla un poco del gran tablero en la página 126. De este librito. Esto es lo más grande que lleva a gran tablero aquí, que lo explica igualmente. ¿Vale? Pero que está en español. Tiene español. Tiene todo lo que... Cosas básicas del 3x3. Tiene varias tiradas aquí de 2 y 3 cartas. Porque honestamente el librito está bastante bueno, bastante gruesito. Aquí. Una cajita bastante durita. Y queremos las cartas. Míralas aquí. Esta es la parte de atrás de las cartas. Míralas la carta al frente. Voy a portarle aquí el plastiquito. Voy a portarle aquí el plastiquito. Voy a portarle no sativiarla mucho. A ver cómo se ven estas cartas. Este se llama el Healing Light. De Christopher Butler. Vamos a mirar aquí las cartas rapidito. A ver si las pueden ver. Mis cajitas acá. Con el librito. Para que lo puedan ver. Así que aquí tienes la carta del jinete. Esta es la parte de atrás de la carta. Tienes el trébol. Son colores bastante bonitos. Y saben qué? Que noté algo. Que este mazo. Este viene de los escarabeos. Que hacen muchos mazos de tarot igualmente. Tiene el trébol. Tiene el barco. Esta es la casa. Es curioso que tenga la carta de atrás. Cartas de Nifer. Pero esta es la casa. Tiene la carta de la casa aquí. Tiene el árbol. Este árbol es típico de África. Le llaman el árbol de la vida. Ok? Un árbol bastante, bastante antiguo. Porque yo lo he visto en varias fotos. Y aparentemente tomaron la foto. Y la alteraron aquí. Para hacer otro tipo de árbol en sí. Tiene las nubes. Es curioso que tiene las cartas. Tiene, como se dice? Tiene las cartas de Nifer en parte de ella. Pero esta es la parte de las nubes. Tiene la serpiente. También con cartas de Nifer en la parte de atrás. Tiene el barco. Perdón. Este es el ataúl. El ataúl. Carta 8. Bastante tenebrosa aquí. Tiene las flores. Está bastante lindo este mazo. Y honestamente a mí. Yo no soy muy fanática de los carabeos. La compañía de los carabeos. Pero bastante bonito que lo hizo. Mira. Tiene él la guardaña. El hombre trabajador con la guardaña. Tiene el látigo. Tiene los pájaros. Tiene el niño. La zorra. El oso. Que se hizo un trabajo bastante bueno. Para apresar de siluetas. Tiene el oso. Tiene las estrellas. Con un barquito aquí al lado. Tiene las estrellas aquí. La cigüeña. Este es el perro. La torre. Dos colores bastante lindos. Este es el jardín. Esto parece a los jardines franceses. Como pueden ver aquí. Como pueden ver aquí. Eso que es. En sí son unas. Parecen unas copias. Unas fotos bastante peculiares. Aquí tiene la montaña. En vez de caminos. Lo que tiene es. Autopistas. Tiene autopistas. De un lado al otro. Con vecindades. Eso que tiene una autopista en sí. Para la carta de los caminos. Tiene las ratas. Ok. Tiene el corazón. Tiene el anillo. Bastante lindo. Ok. El libro. Tiene la carta. Y es bastante durita la carta. Estas cartas son bastante buenas. Tiene el hombre. Tiene la mujer. Aquí tiene los lirios. Honestamente la cámara no le da. Lo lindo que realmente se ve en estas cartas. Aquí tiene los lirios. Tiene el sol. Tiene la luna. La llave. Está bonita la llave aquí. Con ese símbolo. Tiene los peces. La ancla. Y la cruz. En este lado de aquí. Curioso es que también tiene otro hombre y mujer. Tiene dos sedes de hombre y mujer. No sé cuál será la idea. Pero hay gente que usa los mazos. Que tienen cartas. Que tienen cartas de hombre y mujer extra. Para simplemente cuando se tratan de tiradas. Que tienen varias personas envueltas. Como amantes. Novios. O simplemente se escoge entre alguien. Eso tiene. Dos cartas de hombre. Y dos cartas de mujer. A ver si la encuentro aquí. Las otras que habían. De mujer y hombre. Para ver la diferencia. Entre estas dos cartas. Lo que tiene aquí. Cuatro cartas. ¿Ok? Hombre y mujer. Eso que no veo. Mucha la diferencia. Entre una y la otra. Honestamente. Bájala un poco más. No se ve mucho. La diferencia entre una y la otra. Simplemente tiene cartas extra. De hombre y mujer. ¿Ok? Eso que esa es la diferencia. En cuestión. A este mazo. De. Miradlo aquí. Se llama. Healing Light Lenman. De Christopher Butler. Viene en varios idiomas. Como les mencioné. Tiene un librito. Bastante grueso. Y viene en varios idiomas. Incluyendo el español. ¿Ok? Incluyendo al español. Eso tiene francés. Portugués. Español. Inglés. A. A. Alemán. Tiene alemán. Tiene también. A. Ruso. Eso que. Honestamente. Tiene. Este. Eso. Ahora sí. Eso es lo que estoy notando. Mira. Hay una mujer mirando por un lado. Y mirando para el otro. Y lo mismo pasa con el hombre. Están mirando uno para el lado. Y el otro para el otro. Eso acabo de notar ahora mismo. Muy bien. Y el corazón en la diferencia también. Sí. Uno está para arriba. La mujer aquí. El corazón está hacia. Lo que tiene es una pica. Y la otra tiene un corazón. Y este tiene corazón. Y el hombro tiene pica. Qué curioso. Que tenga esa diferencia en sí. En estas cartas. Que son alrededor de las picas. Pero que no tiene corazón en sí. Curioso. Ok. Muy bien. Eso es por lo que quería traerles a ustedes. En la noche de hoy. En cuestión. A ver este macito. Porque es que me llegó ayer. Ok. Me llegó ayer. Y no tuve el tiempo de abrirlo. Y quería abrirlo justamente al frente de ustedes. Para que pudiéramos ver este macito. De Healing Light Lenoman. De Christopher Butler. Este yo lo conseguí por Amazon USA. O USA. Ok. Este. Al precio de 19 dólares. 19 dólares. Este. Tengo entendido que en España. Este. Es más barato. Honestamente. Para hacer un mazo de esta manera. Y en esta vez son cartas bastante. Bastante duras. O sea. Que van a ser bastante resistentes. Al manejo. Que es lo. Lo bueno que podemos hacer en cuestión a estas cartas. Esas cartas extras. De hombre y mujer. A veces que se usan para tiradas del mismo sexo. Para tiradas entre amantes. Ok. O simplemente usarlas como fijador en cuestión a tiradas. Que tienen que ver con. Con aspectos de pareja. O escoger de pareja. Muy bien. Eso que. Eso es lo que yo quería. Y quería compartirlo con ustedes. Honestamente. Me he aguantado desde ayer. No abrir la cajita. No abrir la cajita. Para simplemente estar con ustedes. Pero lo que lo que me estuvo curioso es que el mazo fue hecho por lo escarabeo. Y lo escarabeo honestamente hablando. Yo tuve varios mazos de tarot. Este. En cuestión. Había uno que se llamaba el tarot de las puertas. Que era de lo escarabeo. Y era un diseño bastante peculiar. Porque todos eran puertas. Pero la cuestión con los diseños de lo escarabeo. Es que todas las palabras. Las tiene todas alrededor. Ok. Todas las tiene alrededor. En varios idiomas. Que era lo curioso. De los diseños de lo escarabeo. Me está. Me está curioso que haya hecho un mazo de Lenoman. Y creo que este no es el primero que lo escarabeo ha hecho. Este. Por lo menos de la compañía lo escarabeo. Que tiene. No sé si lo pueden ver. Tiene ese. 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 ¿Cómo se dice? Escarabajo. Ahí. Y es de esa compañía. Es un gran diseñador de cartas. Y tiene varios artistas debajo de su agenda. Simplemente haciendo cartas igualmente para todo el mundo. ¿Vale? Distintos artistas. O que no es solamente él. Tiene muy buenos diseños en el tarot. Este. Creo que es el segundo que yo he visto en el Lenoman. Este. Por lo tanto. Yo espero ver más de esa clase. Hay gente que le gustan las cartas sin bordes. Hay otros que necesitan el borde. A mí honestamente. Lo bueno de tener una carta sin borde. Es que tiene más espacio para más arte. ¿Ok? Pero una vez tú le pongas. O este. Un borde. Pues honestamente. Lo único que te ayuda el borde. Es a enfocar. Dentro de la carta. Te obliga. A enfocar dentro de la carta. Por lo tanto. Este. Esa es la cuestión. Pero si la dejas ampliada. Así. Da la impresión. Como las cartas. Las cartas que son de oráculos. Que son bastante abiertas. Me gustó. Me gustó. Y lo vamos a hacer lecturas. Próximamente. Con ello. Yo que espero. Simplemente. De que podamos venir y hacer tal cosa. Un día como hoy. Siendo miércoles. Siempre yo hago la ronda nocturna. Hoy no podré. Por el hecho de que simplemente vine para estos dos planes nada más. Hablar con ustedes. Como grupo. Y enseñarles a ustedes estas cartas. En el día de hoy. Que ya me están quemando las manitas. Para yo poder ver que se trata. Están muy lindas. Vale. Me gustaron mucho. Ok. Mi gente. Se los voy a dejar. Para tratar de hablar con varios miembros en privado. Y después pues hablaremos pronto. Eso que será hasta la próxima. Cuando estaremos aquí de nuevo en la escuela. Tanto como en el canal de YouTube. Con Liz Figueroa Leno Mantarot. Y en la escuela Liz Figueroa. Escuela Aprendiendo Leno Mantarot. Muy bien. Eso que. Un beso para todos. Y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.